Un gusto de saludarlos, bienvenidos a este Café Cali. Un gusto de saludarlos, bienvenidos a este Café Cali. Estamos con Sergio Baeza, que es un gran líder de la paz social. Él es el presidente de la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile, vocero de la Coordinadora Marítimo Portuaria, y durante más de 10 años ha mantenido la paz social en este puerto, dialogando con autoridades, con empresarios, para que no hayan estos temidos paros. Felicitaciones, bienvenido Sergio. Gracias, Thielio, por esta invitación y bonito lugar. Siendo porteño, no lo conocía. Una invitación a que vengan al Museo de Historia Natural de Valparaíso y pasen a tomarse un café, en este café que hace 10 años llegó ahí a la Plaza Victoria, con todas las tradiciones colombianas para tomar un café. Ya nos va a llegar a nosotros, don Sergio, que es dulce, que no es ácido, que es el verdadero café. Y yendo directo al grano, bueno, toda esta polémica en estos últimos días, en nuestro portal, acerca del megapuerto y se han conocido definiciones. ¿Qué opinan ustedes, los trabajadores? Primero, don Atilio, yo creo que estamos cometiendo un error grave como país, porque ayer escucharon un programa de televisión de que el senador Chaguán, siendo senador por la quinta región, por Valparaíso... En este mismo programa, en este mismo café. En el mismo programa de usted, y lo felicito porque excelente programa y, como dice usted, las preguntas van a grano. Y viendo, me defraudó Chaguán, a mí, el senador. Me defraudó porque no se le ha jugado por Valparaíso. Él se comprometió también con los trabajadores portuarios por el tema de las cargas limpias. Y ayer usted también le preguntó a él, y también se fue por la rama, y a la final no contestó nada. Y yo creo que los senadores, el senador está utilizando a los trabajadores, pero nosotros, cuando dijo él que la gente iba a salir a las calles a apoyar cualquier manifestación, nosotros no nos vamos a coplar ninguna manifestación con ellos, no nos necesitamos ya ellos. ¿Es solo Chaguán? Bueno, yo creo que vamos a esperar lo que dice el senador Lago. Vamos a esperar porque los diputados Ardo Cornejo y Joaquín Godoy no hemos tenido ninguna... Todavía no los veo en los diarios opinándose sobre el megapuerto. Lo único que han opinado por el megapuerto han sido dos senadores, ¿no es cierto? Y ellos han ponido un jaque a Valparaíso. Muchas gracias. Yo creo que el daño que están haciendo a la ciudad, el daño que le están haciendo a los trabajadores, a la familia, a la gente de la quinta región acá, es un daño grave. Si aquí tienen que haber dos megapuertos, San Antonio y Valparaíso, si aquí nadie... ¿Qué nos quieren dar a nosotros? ¿Los quieren dar un espacio chiquitito para que no seamos buques? Es como dar algo para que los que hemos callado, pues tranquilos. ¿Y por qué pasa esto aquí en Valparaíso? Porque también hemos entrevistado hace unos días al alcalde de San Antonio y él dice que queremos el megapuerto, fui a China, los chinos dicen que hay que tener una infraestructura y el lugar es elegido, según él, es San Antonio, no Valparaíso, porque si no, dice, se van a ir las cargas al Callao. Bueno, nosotros participo en un programa de Chile Potencia Chile. Todos los jueves vamos tocando temas que es lo que está pasando en la ciudad. Nosotros en el programa hemos dicho siempre que no tenemos ascarga aquí en Valparaíso. La ascarga que tenemos aquí en Valparaíso ha sido cero aporte para el puerto, cero aporte para la ciudad. Y también es raro que, y siempre hemos felicitado a la gente de San Antonio, y hemos pedido ojalá que la ascarga estuviera acá y el presidente también del estatal de San Antonio también estuviera por acá. Porque ellos sí que son inteligentes, ellos hacen proyectos, el proyecto del megapuerto lo tenían ya redactado hace como 10 años atrás, y nosotros no tenemos nada, tenemos cero... Atrasado Valparaíso, dice usted. Siempre hemos sido atrasados. O sea, aquí no es por los trabajadores portuarios, no es por los trabajadores que representamos, este puerto sería... ¿A cuántos trabajadores representa usted? Nosotros estamos en 2.000, acá. 2.000 trabajadores, eventuales y permanentes. Eventuales y permanentes. ¿Y eso es en Valparaíso o en todo el país? No, en Valparaíso. La Contraporche representa 4.000 ahora. Estamos subiendo a 4.000, 2.000, 4.000, 3.000 ahora. O sea, muchas veces aparecen dirigentes que se arrogan representación, ya han estado en organismos como la Corporación de Defensa de Ciudades, puertos, ¿no son representativos entonces? No, nosotros por eso no participamos en esa comisión, porque había gente que no tenía ninguna relación con el puerto. ¿Cómo se llevan con Empresa Portuaria Valparaíso? No, está mala la relación Atilio. Estas relaciones vienen ya hace un año. Ellos no quisieron escuchar a los trabajadores portuarios, no quisieron escuchar a la gente que trabaja en los puertos, la gente que echa a andar los puertos, la gente que le ha dado la más social a los puertos. Nosotros siempre... ¿Pero se han reunido con ellos? No, no, hace como un año ya. ¿Se han reunido con el ministro? Tampoco, bueno, el ministro... ¿Pero usted ha pedido audiencia? Lleva un año, cuatro meses ya. ¿Se han reunido con el intendente? No, tampoco con el intendente. ¿Se han reunido con el gobernador? Tampoco, con el gobernador una vez, no más nada. ¿Se han reunido con el alcalde? Nunca. ¿Pero cómo, si ustedes son los trabajadores portuarios? No, porque a ellos no les interesa. Yo creo que ellos dicen, oye, total, aquí no hay problema en Valparaíso, así que ¿para qué lo necesitamos? O sea, que no son solo los parlamentarios, por lo que usted dice. Yo creo que el intendente también. El intendente, yo hablé por teléfono con él y lo íbamos a juntar, pero el intendente también lo manda a la empresa portuaria. El seguro, la empresa portuaria le dijo, ¿sabe qué más nos resella a la coordinadora? Y así fue, pues no, ya llamo, el intendente ya cuatro meses por ahí, y no lo hemos juntado ningún día con él. Bueno, esto... ¿Por qué ha sido tan importante para usted este tema de las cargas limpias? Es decir, realizar aforos en Terminal Pacífico Sur, donde las autoridades prohibieron esto, y dicen los aforos solamente pueden hacerse en la SEAL, que es un recinto a 11 kilómetros del puerto. Yo creo, don Atilio, muy buena pregunta, yo creo que aquí hay dos responsables de esto, que es el director de aduana, que cuando Ardo Cornejo pidió la renuncia también, no sé por qué no ha salido todavía de descargo él, porque él mintió también, le mintió a ATPS, le mintió a los trabajadores, los mintió a nosotros cuando estuvimos con él, y la empresa portuaria que un día para otro llega y larga las cargas limpias a SEAL. ¿Qué significa eso para ustedes? Tradición, lo sentimos traicionados. ¿Pero en la parte económica, por ejemplo? Claro, la parte económica, esto lo llegó de rebote. Vamos, los trabajadores... ¿Por qué es el trabajo para ustedes? El trabajo, están dando 30 personas por turno, más o menos se estaban moviendo 60 personas diarias, y esto, como decía... ¿Lleva un año, por ejemplo? Claro, como decía mi compañero Roberto Rojas, ya más gente lo aforo que los buques. O sea, es trabajo para los porteños. Es más trabajo para los eventuales, también para los porteños. ¿De qué vive el paraíso? El paraíso vive del puro puerto, si aquí usted recorre todo, se viene recorriendo de aduana, todos los negocios cerrados, están cerrando todo. Una de lo que dijo el arquitecto Daniel Morales en este mismo espacio, el Terminal 2 que se va a construir es el Water de Valparaíso. No, yo creo que está equivocado. Esas palabras... Yo... ¿Apoyan ustedes el T2? Sí, pues yo creo que sí. Si todo lo que sea desarrollo portuario, hay que apoyarlo a ti, si uno no puede cerrar las puertas nada. ¿Cómo se llevan con la empresa Terminal Cerro de Valparaíso? Yo no tengo ningún problema con ello. ¿Cómo se llevan con Terminal Pacífico Sur? Excelente también. Es decir, con los privados se llevan mejor que con el Estado. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí están los privados y están los trabajadores. Aquí, si no están los empleadores y no están los trabajadores en conjunto, este puerto andaría patas para arriba. Entonces, yo creo que aquí... Pero esto no ha sido siempre. Yo me recuerdo que vinieron ministros de transporte a visitarlos, se subieron a las grúas. Me acuerdo que tres ministras al menos eran mujeres y fueron al puerto. Sí, tuvimos la oportunidad de todos los ministros, pero aquí ha sido difícil traer a la ministra Jimena Rincón. Ha sido difícil que lo visitara el ministro de transporte. Yo creo que... No sé por qué no han querido venir a Valparaíso. ¿Hay algo escondido a su juicio? Yo creo que con todo este tema de las cargas limpias, yo creo que aquí también la empresa portuaria ha hecho un trabajo también para distanciar a la autoridad de la coordinadora. Ahí ve usted el intendente. El intendente no... ¿Por qué no se junta con los trabajadores portuarios? Me gustaría que lo contestara él y dijera por esto, pero ya han pasado cuatro meses y no pasa nada. Ahora, dicen que esto está en la justicia, que llegó a la Corte Suprema. ¿Tiene esperanza en la Corte Suprema de que defina el tema de las cargas limpias? Estamos con esperanza. Yo creo que más esperanza que la Corte Suprema, que la Corte de Apelación acá. Yo creo que... Yo creo que lo... ¿Por qué le dio esperanza a la Corte Suprema? Porque yo creo que ellos son más serios, yo creo. Y el otro tema, Tiño, es que... Además que hicieron una pregunta. Le hicieron la pregunta y esa pregunta mató a la empresa portuaria cuando le dijo el presidente de la sala, el señor Perré, le dijo, bueno, si ustedes no tienen espacio, ¿para qué vendieron los terrenos al mall? Entonces, tenemos esperanza... No sé si nos alcanza el tiempo, porque se nos va a ir, nos quedan dos minutos. Alguien me sopló, perdone la infidencia, que está usted enviando una carta a la UNESCO. ¿Es cierto? Sí, nosotros estamos enviando una carta a la UNESCO con toda la firma de los dirigentes sindicales. ¿Qué va a poner ahí? De que lo ponemos al mall, porque como siempre lo hemos puesto, si nosotros fuimos golpeados aquí en la municipalidad, al lado cuando la primera, hicimos una protesta contra el mall. ¿Vienen manifestaciones contra el mall? Sí, yo creo manifestaciones por el tema de las cargas limpias también, por el morgue y todas las cosas que están pasando aquí en la ciudad, por las autoridades malas que tenemos, así que yo creo que... O sea, se rompe la paz social. Pero sí, la paz social se rompió ya del 15 de marzo de este año. Usted es dirigente de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores. ¿Qué cargo ocupa? Yo soy director ahí, ejecutivo ahí. ¿Y así todos no lo escuchan? Es difícil, como están los partidos políticos ahora, ellos ven más... Escuchan a la gente que no tiene ninguna representación, a la gente que no trabaja en el puerto. Yo creo que... Bueno, aquí se... Yo creo que se va a entender por las molizaciones. Hemos hecho ya ocho manifestaciones bien fuertes acá, con trabajadores detenidos. Los han pegado, los han golpeado, pero esta lucha tiene que seguirlo, si no, nadie va a hacer nada. Salud. Con este café de puro café. Muy amable. Entrevista exclusiva a don Sergio Baeza, gran líder de los trabajadores chilenos. Gracias, don Sergio. ¡Gracias! 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 Las espectaculares instalaciones del Museo de Historia Natural, donde funciona Puro Café Patrimonial, junto a Silvana Canifrú, nos explica acerca de este concepto de este establecimiento, Silvana, que ya está 10 años en Valparaíso. Bueno, Puro Café está hace 10 años en Valparaíso. El Palacio Lallon, obviamente, está hace mucho más tiempo. Y, bueno, esto es parte de Valparaíso y el fundamento también de Puro Café es que generar un poco de cultura cafetera en un lugar donde tan solo conocemos el café que se compra en el supermercado. ¿Cuál es la diferencia? Porque veo el grano dulce, no hay que ni siquiera, a lo mejor, echarle azúcar, ¿eh? Exactamente. Bueno, la diferencia es que es un grano fresco. Nosotros importamos el grano verde. Tenemos distintos lugares, distintos orígenes. Etiopía, Perú, Guatemala y distintas haciendas, además. O sea, hay que ser como un verdadero catador del café. Exactamente. O sea, yo me declaro como un aprendiz porque, en realidad, el tema del café en grano es un mundo apasionante y nunca se termina de aprender. Lo tostamos acá mismo. Ustedes ya conocieron la Casa Central. Allá tenemos la cafetera, perdón, la tostadora. Y allá tenemos un profesional del tema que lo hace toda la semana y eso nos permite llevar un café fresco a la mesa al cliente. Bueno, y con este puro café aquí en el Museo de Historia Natural los quiero llevar a las noticias de la semana. Brillante presentación del ballet folclórico de la Universidad de Tarapacá en la cima del Morro de Arica para una inolvidable bienvenida a los asistentes del XXIV Congreso Latinoamericano de Puertos organizado por la Asociación Americana de Autoridades Portuarias, AAPA que reunió a 400 invitados quienes fueron luego agasajados en un selecto restaurante de Arica. La inauguración del Congreso tuvo lugar a la mañana siguiente en una concurrida ceremonia donde fueron invitados los niños de mejor rendimiento académico de Arica que compartieron junto a los invitados internacionales y a las autoridades nacionales encabezadas por los ministros de Transportes y de Obras Públicas quienes aprovecharon este magnífico foro internacional para destacar la importancia de Arica como principal puerto de cargas bolivianas. Durante el encuentro los visitantes pudieron conocer en terreno la operación del puerto de Arica donde se registra un intenso flujo de camiones bolivianos a la par que participaron de un tour por esta hermosa y pujante ciudad de más de 200.000 habitantes que vive un clima privilegiado de eterna primavera. El encuentro de la APA contó con más de 40 expositores internacionales donde el desarrollo sustentable fue la temática central para culminar con la declaración de Arica en la que se sella el compromiso de los integrantes de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias con el cuidado del medio ambiente y la relación armónica con las comunidades y ciudades puerto. La APA está comprometida a seguir mojando ronda. Interesante como Silvana prepara el café y nos queda como un interrogante. ¿Es muy caliente el agua, la leche hay que poner, Silvana? No, la verdad es que la leche no puede estar ni hirviendo ni el agua tampoco porque quema el café. Entonces pierde sus propiedades. Yo pensaba que era una alta temperatura. No, al contrario. De hecho, la leche no puede hervir, tan solo tiene que ser espumada. Se le aplica vapor y a cierta temperatura que uno con el tiempo aprende a regular es como se sirve el café. Bueno, un secreto que se lo vamos a dar a Rodolfo García preparando ya el comentario de la semana. Un gusto de saludarte, Rodolfo. En primer lugar, a ti, tengo que agradecerle a todo el equipo del programa la posibilidad que me dan de conocer lugares como estos porque la verdad que si no fuera por el programa hay muchos lugares del Paraíso que yo no conocería. Realmente es una vergüenza. Es una vergüenza no ser porteño, miñamarino y no conocer un lugar como este que está a la altura de los mejores museos del mundo en cuanto a modernidad y en cuanto a iniciativa. Y por lo tanto, creo que es el lugar ideal, Atilio, para rememorar a personas que aquí, en Valparaíso, en el año 57, hicieron una gran obra. Y me refiero al nacimiento de las Mutuales de Seguridad, Atilio, de la cual yo, Instituto de Seguridad del Trabajo, soy presidente y he sido heredero un poco de ese legado. El 31 de diciembre del año 57, se juntan varios porteños, viñamarinos, y fundan el Instituto de Seguridad del Trabajo. La primera Mutual de Chile, a Eugenio Jairi, mi amigo, le molestaba esto, pero la primera Mutual de Chile nace. Y uno da por sentado cuando tiene un accidente y va y lo atienden en excelentes hospitales, cuando le enseñan a cuidarse, la prevención, que esto ha sido así siempre. Esto no era así siempre. Las Mutuales la fundan gente sin interés de lucro, desde Beltrán Urenda, Leandro Pons, la persona de Rona, y van creando esto en el paraíso que después se extiende a todo el mundo, donde a uno le dan una atención excelente. Y en honor a esas personas, nosotros en el Instituto creamos lo que se llama el premio fundador, que se lo damos año a año a aquellas personas que tienen el mismo interés de colaborar, el mismo interés desinteresado, el mismo interés de llevar la prevención más allá. Y este año se lo dimos al Consejo Minero. El Consejo Minero es una organización de las ocho mineras más grandes de Chile, cuando uno dice que hacen los empresarios por el resto del país, ahí tienen un ejemplo. El Consejo Minero es como, yo le decía a mis hijos, es como el primero curso. ¿Te acuerdas? Cuando a uno le echaban en cara el primero curso, usted tuvo, ¿cómo no eres como fulanito? No eres como sutanito. En todo son el primero curso, a Chile. Uno va a hablar con un ministro de prevención de riesgo, le dicen el Consejo Minero. Va a hablar de capacitación, le hablan del Consejo Minero. Va a hablar de sustentabilidad, le hablan del Consejo Minero. Pero eso no bastaría para el premio. Además, son solidarios. Cuando tú vas a preguntar algo, te lo entregan, te lo dan, te enseñan, te aportan. Creo que han sido un tremendo ejemplo para el país. Y por lo tanto, fue muy grato para mí, este fin de semana pasado, el Che Calde, a Joaquín Vilarino, el presidente del Consejo Minero, el premio a fundadores del ISD. Con eso rendimos homenaje al Consejo Minero, pero también a nuestros fundadores, porteños, a SIVA, que pudieron hacer esta tremenda obra que son las Mutuales de Seguridad de Atilio y que siguen todo el mundo tratando de corregirlas, pero hasta ahora no se ha encontrado cómo corregirlas. ¿Y por qué? Porque son un verdadero ejemplo de trabajo común entre empresarios y trabajadores, sin afán de lucro, solo por servir. Muchas gracias, Rodolfo. Y bueno, nosotros ya despidiéndonos desde Puro Café Patrimonial con esta invitación de Silvana para que usted venga a visitar este lugar tradicional. Muchas gracias. Bueno, los dejo todos invitados para que vengan a Puro Café Patrimonial. Realmente es una experiencia. No tan solo va a disfrutar de un lugar bonito, sino que también va a tomar de un excelente café. Además puede disfrutar también de las maravillosas salas, salones que tiene el Museo de Historia Natural, que es realmente una experiencia, un viaje que lo puede comenzar o terminar aquí en Puro Café Patrimonial. Muchas gracias. Gracias, Silvana. Gracias a todos ustedes.